¿Habéis pedido la troja de la otra vez? ¿Otra vez ya nos la armaste? ¿Cómo, cómo? Cuando lo de cascos... No, es que lo pedisteis para las 7 y a las 7 abrimos. Tú sabes que había que poner la megafonía. Pero oye, cabrón, no... No, no, no. Cuando lo pedisteis, no había otro que quiero. No me quedas un calquecito. Bueno, sí. Oye, siempre encontráis un pretexto. Que tiene una junta, eh. Por lo tanto, eh... Cuando tú le dices, se da. Oye, siempre encontráis un pretexto. Hay que reconocer que tenéis una imaginación de la leche. No, hombre, no. Con tal de putear a la gente democráticamente, tenéis una imaginación de la leche. Habéis pedido aplazada a la Liga y ahí tenéis aplazada a la Liga. Que le hemos aplazado a la Liga. ¿Vacía? Venga. Oye, nosotros entendemos que nos estás boicoteando y te vamos a meter denuncia en la Junta Electora. A ver. Venga. Oye, hablamos, eh. A ver. Venga, hasta luego. Ya. Bueno, pues nada, que estábamos contentos donde estábamos y no queremos el traslado. Queremos más ahí, más que nada porque nos ve más la gente a la hora de vender. ¿Y el motivo del traslado? Y el motivo del traslado, pues unos nos dicen uno y otros otros. Unos nos dicen que es para, porque había un mítin y otros nos dicen que no, que el mítin que no es para echarnos a nosotros allí. Bueno. Para aprovechar la oportunidad, ella que nos ha contado cómo están sucediendo las cosas en los mercados a los que estamos yendo, pues precisamente hoy tenemos aquí un magnífico ejemplo de cómo trabaja el personal en un ayuntamiento como el de Proaza, donde Foro tuvo un gran resultado en su momento, pero ellos ganaron las elecciones y están gobernando y una vez más nos demuestran cómo gobiernan. Cuando estábamos en aquella campaña electoral, teníamos solicitada la Casa de la Cultura para las 7 de la tarde, el día que vino Cascos, y hubo que organizar un follón impresionante y tuve que ir yo mismo hasta la Junta Electoral a meter una denuncia para que nos abriesen el local dos horas antes para poder meter allí la megafonía. Hoy vuelven a las andadas. Convocamos este acto aquí con Patricia, con las diputadas de Foro, que venían a pedir el voto en el mercado de Proaza y llegaron tan lejos, yo desde luego no me lo podía imaginar, como para levantar el mercado, llevárselo a otro lado, perjudicar a la gente que viene al mercado con los puestos, perjudicar a los hosteleros que ven menguados sus ingresos en el día de la semana del que disponen para trabajar con más actividad. Gracias al mercado, los comerciantes, la gente, los que vienen al mercado y no lo ven y se marchan, pasan de largo, todo con tal de boicotear un acto de foro. Estamos presentando una denuncia en la Junta Electoral y, desde luego, comentaros que es una auténtica lástima, desde mi punto de vista, que nos hagan algo así, porque aparte de intentar crearnos malestar con la gente de Proaza, que obviamente no es tonta y no se deja engañar, y todo el mundo va a saber en las próximas horas lo que ha ocurrido hoy aquí, pues parece que nos quitan un poco la oportunidad de hablar de las muchas cosas de las que veníamos a hablar con vosotros, que podremos hablar igual, podremos hablar de todo.